Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y bueno el día de hoy les traigo otro tutorial para Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha Este tutorial es bastante interesante la verdad, puesto que no están cansados de cuando tienen que hacer alguna misión o quieren estar yendo a varios lugares Tienen que estar cambiando las bicicletas en dado caso que quieran subir a algunos lugares, en dado caso que quieran hacer algún tipo de acrobacias No están cansadísimos amigos de tener que estar cambiando cada vez las bicicletas, tener que venir aquí a esta ciudad malvalona para cambiarla Si es así, si su respuesta fue sí, creo que este tutorial es para ustedes y no sé por qué esto está comenzando a parecer un comercial Como bien saben aquí podemos cambiar las bicicletas en lo que sería ciudad malvalona Pero el día de hoy les enseñaré un tutorial para poder obtener las dos bicicletas al mismo tiempo y que no tengan que volver a venir nunca más aquí Y así poder ir a hacer acrobacias, subir montañas sin ningún problema amigos Lo primero que tendremos que hacer será conseguir la bici de carreras o creo que se puede hacer de la forma en la que sea amigos Recordarán que aquí el señor Anacleto que fue el que nos regaló las bicicletas nos la cambia cada vez que queramos Pero haremos algún truco para promocionar su negocio y que él por recompensa nos dé las dos bicicletas al mismo tiempo No sé exactamente cómo alguien puede cargar dos bicicletas en una sola mochila Pero les enseñaré cómo hacerlo Primero que nada tendremos que ir volando hasta lo que sería la ruta 111 Realmente aquí no existe ni un solo requisito para obtener la persona con la que hablaremos Porque íbamos a hablar con tres personas en total Por cierto un requisito bastante indispensable para hacer este truco Es que necesitan ya haber terminado hasta lo que sería el episodio delta amigos Le voy a meter un repelente Porque entraremos a lo que sería el desierto Igualmente pueden esquivarlo si no quieren pueden enfrentarse a los pokémones realmente lo de menos Pero como no tengo ganas de esquivar y no tengo la verdad tampoco muchas ganas de combatir con pokémon Me pondré lo que será un repelente Tendremos que venir a hablar exactamente con esta bruja Extrañamente una bruja Pero sí amigos ¿Cómo has llegado hasta aquí? Déjame adivinar ¿Acaso posees poderes psíquicos como yo? Veo tu mente ¿Una bicicleta de carreras? ¿Y has podido llegar sin poderes ni nada? Interesante Tal vez deba comprarme una yo también Ok Primera misión completada que es tener que venir a hacerle hasta acá promoción al señor Anacleto Pues enseñándole a las personas que sus bicicletas están bastante bien y que deberían comprarlas Ahora tendremos que ir hacia lo que sería el segundo lugar En el cual tendremos que ir a cambiar de bicicleta Puesto que necesitamos ahora la bicicleta acrobática ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues en un rato más En unas horas más Bastantes por cierto Subiré un tutorial bastante interesante De cómo conseguir todos los caramelos raros en pokémon rubio omega y zafiro alfa Pero para conseguirlos necesitaremos lo que serían ambas bicicletas Así que Para que no tenga que estar viniendo aquí a cada rato Decidí subir este tutorial Para que puedan hacerlo de una forma más fácil amigos Hola vienes a cambiar de bicicleta Y ahora necesitamos lo que sería la bicicleta acrobática Ahora todo va a ser cuestión amigos de tener que volar hasta la ruta 119 creo que es si no me equivoco Bueno la ruta que está por ciudad arbolada Que creo que si es la ruta 119 Ok Pueden ver que todo es tan fácil con ultra vuelo Así que es de lo mejor que hay Es un comentario que tengo que hacer aquí mientras Mato el tiempo para el video Ok Tendremos que venir justamente a esta ruta Que si no me equivoco es la ruta 119 Por cierto para acceder al siguiente punto Necesitaremos las siguientes cosas Como les comenté La bicicleta de acrobacias También necesitaremos un pokémon con surf Y con cascada Ok amigos ahora todo será tan simple como subir aquí Obviamente también necesitaremos el detector Devon En dado caso que nunca hayan subido Van a necesitar el detector Puesto que ahí se encuentra un Kecleon escondido El cual no nos deja acceder No nos deja continuar Si es que no lo podemos derrotar O en su defecto nada más quitarlo del camino Pero si ya han accedido aquí Realmente aquí es donde se encuentra Pero si ya accedieron aquí Pues ya no va a estar Así que va a ser más fácil Ahora tendremos que venir a hablar con otro personaje El cual va a ser este amigos Menudo salto No sabía que una bicicleta podía hacer esas cosas A ver Ok 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 Aquí algo muy interesante Tienen que traer la bicicleta sí o sí Para que les hablen Porque sé que muchas personas vendrán Hablarán con los personajes Pero sin embargo no les dirá nada Es porque tienen que traer obligatoriamente la bicicleta Para desbloquear lo que el personaje les dirá Suele emplear los movimientos de mis pokémon Para ir a todas partes Pero la bicicleta también mola Voy a empezar a usarla Ok y ahora ya solamente tendremos que ir a hablar con una persona Para esto es para lo que necesitan tener desbloqueado Ya lo que sería el episodio delta Si no no podrán acceder hasta esta parte del juego amigos Ahora tendremos que ir volando hasta lo que sería El resort batalla El cual recuerden que nada más se puede acceder Una vez terminado el juego Y una vez terminado lo que sería el episodio delta Ah ok Yo sé de antemano que la persona con la que yo tengo que hablar Ya no podré o no estoy muy seguro Si podré o no podré la verdad Pero vamos a ver Solamente tendremos que venir aquí Al resort batalla Y tendremos que venir justamente hasta este punto Donde yo no puedo ya Porque ya hablé con él en algún momento de la historia Pero aquí se encontrará un señor con una bicicleta Con el cual tendremos que hablar No importa si hablemos antes o después Con que hablemos Aquí desbloquearemos esta parte Y ahora podremos ir con el señor Anacleto Y nos dirá que su negocio ha recibido bastante publicidad Gracias a nosotros Y que por recompensa Nos regalará lo que se van a conocer Como las dos bicicletas Bueno nada más una Porque ya tenemos una en nuestras manos En nuestro poder Así que simplemente nos regalará la bicicleta Que no traigamos Ok Este tutorial está casi completamente listo Que espero que les haya gustado bastante Que les haya servido Y si les sirvió No olviden destrozar el botón de me gusta De este video Ya que lo agradecería infinitamente Y de verdad me ayudaría Un montón aquí en el canal No olviden que cualquier cosa Que necesiten de Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alfa La encuentran aquí En este canal Hombre Estás aquí Tenía ganas de verte No te puedes ni imaginar El aluvión ¿Qué dice? El aluvión de personas Que han venido a comprarme bicis últimamente Y todo porque te vieron pasear con ella tal cual O en cual tal Gracias a ti El negocio va viento en popa Nada, nada Te voy a regalar otra bici Bien dicho Nacido Es ser agradecido Y ahora también tenemos la bici de carreras Así que amigos Ya tenemos ambas bicis Y pueden ver que aquí hay demasiadas personas Creo que ya me voy a salir Porque no caemos tantos Pero espero que les haya gustado bastante este video Y si les gustó No olviden destrozar ese botón de me gusta Compartir este video Gracias por todo el apoyo Hasta la próxima Y adiós amigos